Hola gente de Youtube hoy les mostraré la tercera parte de que hubiera pasado si Gohan entrenara con Whis. Esto comienza en el mundo del futuro, Trunks huyendo de un enemigo misterioso para llegar a donde su madre Bulma, para saber si tiene listo el combustible de la máquina del tiempo, Bulma le dice que solamente es un viaje de ida, justo en ese momento llega el enemigo, luego, atrapa a Bulma y la desintegra, Trunks huye del lugar y va donde Mai para planear como llegar a la corporación cápsula, después se dirigen al lugar pero se percataron del enemigo que aprendió a sentir el ki, Trunks intenta detenerlo enfrentándolo cara a cara, Mai le dice que vaya al pasado que es la única esperanza, Mai comienza a dispararle pero el enemigo la ataca y la deja inconsciente, Trunks enfadado se convierte en SSJ una ataca a Black con toda su furia pero Black le da una paliza, Trunks le lanza un masenco huye a la corporación cápsula, prepara la máquina del tiempo y viaja al pasado, Trunks niño lo encuentra lo lleva a donde Bulma, Bulma llama a Vegeta por el comunicador de Whis, Vegeta le pide a que expulse su ki para que Goku se pueda teletransportar, llegan a haya Vegeta le dice a Goku que traiga unas semillas del ermitaño, Trunks despierta vio a Goku pensó que era Black y lo ataca, Bulma le pega, Trunks reacciona y le da alegría volver a ver a su madre, Vegeta le pregunta por Majin Buu, su hijo le cuenta se le puso difícil con Dabura pero logró derrotarlos gracias al supremo Kaiosama e impidió el despertar de Majin Buu pero luego contó que llegó un peor enemigo que se identifica como Goku, todos quedan sorprendidos, Trunks se alegra de volver a Gohan también siente un ki inmenso, Goku le pide a Trunks que entrenen un poco los dos, se transforman en SSJ, Goku le muestra el SSJ3 y le pide a Trunks que ataque con todo, Goku le detiene el ataque de su espada con sus dedos y luego le pega y lo derrota, minutos después llega Black, Goku se va primero a enfrentarlo, Black ataca a Goku con una ráfaga de energía, Goku se transforma en comienza a darle una paliza a Black, pero Goku se da cuenta que Black aumenta su ki cada vez que pelea, luego de una batalla pareja el anillo del tiempo se lleva a Black pero antes de eso destruye la máquina del tiempo, Trunks creyendo que no hay esperanza pero Bulma recuerda algo muy importante, trae una cápsula que contiene la máquina del tiempo que viajó Zeya pero iba a demorar unos días así que Goku, Gohan, Vegeta y Trunks van a la sala del tiempo a entrenar, Vegeta entra primero con Trunks para enseñarle el ki divino, Whis les dice que hay un aprendiz de Kaioshin con el ki parecido a Black, van al universo 10, le piden al supremo Kaioshama llamado Gowasu mostrarles los anillos del tiempo mientras Goku le insistía a Zamasu tener una batalla, Gowasu le pide que pelee, Goku se convierte en SSJ2, el Saiyajin ataca rápidamente le lanza un golpe pero Zamasu lo detiene pero Goku le lanza un ráfaga de energía y siente el ki de Zamasu igual al de Black al final lo derrota, Bills le es a combate Zamasu se empieza a interesar por Goku y su odio a los humanos incremento pasaron los días, los guerreros van a la corporación cápsula y parten al futuro los 4 guerreros los de la resistencia pensaron que Goku era Black y lo atacan pero Trunks les dice que son refuerzos del pasado pero la resistencia ya sabían por qué Mai les dijo, Trunks se alegre de ver a Mai, luego salen del lugar y hacen una señal para que venga Black, Black se dirige donde ellos, como siempre Vegeta quiere pelear primero se transforma en SSJ Dios Azul comienza a darle una paliza a Black, pero Black tenía una carta bajo la manga una transformación rosada y el mismo la nombra SSJ Rose, Vegeta le dice a donde estás viendo mientras hablas, tu enemigo soy yo. Black diciéndole que su momento ya llegó que se ponga en su lugar, el príncipe enfadado ataca a Black empieza a golpearlo rápidamente pero Black SSJ Rose le entierra su espada de ki, Vegeta cae mal herido, Goku se transforma en SSJ Dios Azul, con Gohan Trunks sorprendido por el poder de padre e hijo, los dos Aiyajin atacan a Black pero teniendo el mismo resultado, justo cuando Black iba a atacar con su Kamehameha, llega Zamasu, Goku se sorprende de que Zamasu sea aliado de Black, Trunks le da una semilla del ermitaño a Vegeta, el príncipe se da cuenta que Black en su SSJ Rose es muy fuerte con malas ganas, le pide a Goku hacer equipo contra Black, Goku acepta, por otro lado Gohan y Trunks se encargan de Zamasu, luego de un duro combate, Trunks y Gohan en ese lapso de tiempo le dieron una paliza a Zamasu en SSJ 2, Trunks le entierra su espada en el estómago pero Zamasu se la quita como si nada y les dice que obtuvo la migueta están recibiendo una paliza, Black SSJ Rose preparando su ataque final, Gohan le lanza un masenco a Black y se llevan a sus padres a la máquina del tiempo viajan al pasado derrotados, y contándoles a los demás lo que pasó en el futuro después, piensan en cómo sellar a Zamasu, Picoro les dice sobre el Mafuba, Goku propone que él va a ir a prender el Mafuba con el maestro Roshi, mientras los demás entrenan en la habitación del tiempo, Goku termina de aprender el Mafuba y va a la habitación del tiempo, terminan su entrenamiento los Saiyajin están más fuertes que nunca, es la hora de partir, Vegeta le pide a Goku que él se encargara de Black, llegan al futuro van a donde está la resistencia, encuentran a Mai herida, Trunks le pide a Goku una semilla del ermitaño, Mai se recupera y le pide a Trunks que derrote al enemigo, van a la cabaña donde están Zamasu y Black, Vegeta destruye la cabaña, Goku les dice que ya saben la verdad, les dice usaron las super esferas un falso yo, Black le dice que está equivocado, le dice que está el verdadero cuerpo de Goku, pero su corazón es de Zamasu y los guerreros quedan impactados, Goku le pregunta sobre él, Black dice lo mato y también a su familia Goku enfadado, va veloz hacia Black, comienza a darle una paliza, Vegeta le dice a Goku que él acabara con Black completamente el príncipe, va rápidamente hacia Black dándole otra paliza, Vegeta diciéndole que es un recipiente prestado y no puede usar las células Saiyajin al máximo y le manda un golpe con toda su furia, mientras tanto Goku le lanza el Mafuba a Zamasu y lo encierra en la vasija, Black no siente el ki de Zamasu y va malherido donde los demás de alguna manera liberó el sello y le pidió que se fusionaran así forman la poderosa fusión denominada con el mismo nombre Zamasu, les dice a los Saiyajin que el creara un nuevo mundo sin humanos así la belleza renacerá, los guerreros sin pensarlo van a atacarlo, pero recibiendo el ataque de las cuchillas del juicio, Zamasu invoca un pero nuevo se levantaron, Zamasu diciéndoles que no saben rendirse, supongo que no entenderán a menos que los reduzca a cenizas, los guerreros van a toda potencia y destruyen el monstruo de Zamasu, y intentando acertarle un golpe pero fue inútil los lanza lejos y les tira las cuchillas del juicio, Trunks se levanta ya que no quedó tan grave con Gohan y le lanzan el masenco a toda potencia, al ganan a Zamasu enojado le lanza un ataque a Trunks, pero Gohan se interpone y queda muy herido, Zamasu preparando su ataque es interrumpido por Goku y Vegeta que le lanzan sus técnicas más poderosas, ganándole de nuevo al dios le ganaron porque Zamasu estaba confiado, además se dieron que cuenta que un lado de Zamasu estaba deforme, los dos rápidamente lo golpean y destruyen su halo, caen volviendo a sus estados base, Zamasu se levanta enfadado levantando su brazo y acumulando odio el brazo se le deformo, Goku le dice a Vegeta que única forma de le ganemos es fusionarlos, Vegeta se reusa pero al final de cuentas acepta, así renace el Saiyajin Vegito, Zamasu le arroga una ráfaga de energía, pero Vegito sin problemas detiene su ataque, Zamasu empieza de nuevo hablando de la justicia, Vegito rápidamente lo golpea en su rostro y lo manda a volar, Zamasu enfadado ataca a Vegito pero Vegito reacciona y le da una tremenda paliza a Zamasu, chocan los puños las dos funciones, Zamasu lo golpea y saca su espada de ki, pero Zamasu no sabía que Vegito tenía una espada de ki, le dice que sientes dolor acaso no eras inmortal, luego una charla, Zamasu se eleva en el cielo absorbe más odio, empieza a aumentar su masa muscular también incrementa su altura, pero Vegito no se preocupaba y empieza a darle una paliza al dios Kaioshin, y le lanza el final Kamehameha pero Zamasu queda ileso del ataque, Vegito va rápidamente y lo golpea pero justo se separan, Zamasu aprovecha de golpearlos, el dios a punto de matar a dos Saiyajin, Trunks aparece con su espada deteniendo la espada de ki, comienzan una pelea de espadas, Trunks sin darse cuenta hace un Genkidama, todo ese Gohan por mientras peleaba con la fusión, Goku y Vegeta le prestan energía para incrementar el poder de Trunks, y con eso pudo superar a Zamasu fusionado, Trunks le dice a Gohan que se aparte, y le entierra la espada en el estómago a Zamasu, y lo parte a las mitades apareciendo, todos felices por haber triunfado pero lastimosamente Zamasu el inmortal, se transforma en universo y cubre el planeta tierra por completo, Goku, Vegeta, Gohan y Trunks le lanzan un ataque combinado pero no pasó absolutamente nada, Zamasu empieza a arrojar ataques por todos lados, matando a los pocos humanos que quedaban, los demás fueron salvados por los guerreros, Goku recuerda que tiene el botón de Zeno y lo llama pero es el Zeno del futuro, Goku le dice que elimine al enemigo que está en el cielo, Zeno prepara su ataque, Goku les dice a los demás que se metan a la máquina del tiempo y huyen del lugar, Zeno destruye todo el universo, los demás llegando al pasado, Trunks y Mai muy tristes, Goku dice a Trunks que a Zeno del futuro lo llevan al pasado, Goku le dice al supremo Kaiosama que lo lleve donde Zeno y el Saiyajin, Trunks le dice que le trae el amigo que le prometió, después de una charla en casa de Bulmawish, le propane que hay una solución pero tendrán que vivir con dos de los mismos, al día siguiente se preparan para irse a ese nuevo mundo, Trunks a punto de irse llega a Gohan para despedirse, Trunks triste porque pudo proteger su mundo, Gohan gritándole que se cuide, Trunks recordando a su maestro Gohan del futuro, al final agradeciendo a todos por su ayuda, así termina la tercera parte espero que les haya gustado el vídeo denle me gusta y suscríbanse adiós.